La pelota queda ahí, en las inmediaciones viene el zurdazo rasante de Carlos Hermosillo, anotaba, incrementaba el 2 a 0 para el Cruz Azul a los 33 minutos, buscaban descontar la chiva, buena pelota al vacío ahí, la media vuelta de Misael Espinosa, y bueno, se ponían 2 a 1, seguía adelante el Cruz Azul, ya estamos en la etapa complementaria, 12 minutos, ahí está Hugo Santana que anotaba, amigos, se ponían 3 a 1, Cruz Azul, ahí está el cabezazo en el pase, el anticipo de Carlos Hermosillo a los 40 minutos del segundo tiempo, el marcador final, Cruz Azul 4, Guadalajara 1, goleada, jugando como visitante, ganaron los cementeros del Cruz Azul. Vamos, amigos, al partido donde el Puebla se enfrentaba al Atlas, esa llegada, miren ustedes, Aurelio Rivera estuvo cerca del gol temprano en el partido, Puebla de Blanco, Atlas, Auri Negro, el equipo de Auri Negro, el cabezazo defensivo. Quedan las inmediaciones, el disparo rasante, abajo no llega el guardameta, Aurelio Rivera anotaba, amigos, ganaba el equipo del Puebla 1 a 0. Los camoteros del Puebla, bonito, gol hermoso, a los 28 minutos, amigos, el servicio en profundidad, el cabezazo, y Leonel de Bolea, este número 11, incrementaba el marcador, amigos, en el marcador final, 2 para los camoteros del Puebla, 0 para el Atlas. Vámonos al estadio Luis Peralta Fuente, amigos, debut del técnico uruguayo, Aníbal Elmaño Ruiz, miren ustedes, está el cabezazo. Que avanzaba por el sector izquierdo, el cruce perfecto, la tranquiliza, y así fusilaba Clemente Brito, y entonces ya el Veracruz ganaba por dos goles a 0. Ahí está el cabezazo de Gustavo Brito, eran 3 a 1, ganaba el Veracruz al Monterrey, insistía el equipo veracruzano, y ahí le bombea, le sombrea la pelota magistralmente, el argentino Rubén Omar Romano, y era 4-4-4 para el Veracruz, miren ustedes, ahí está Romano anotando, un bonito gol, el cuarto del partido, y entonces es 4 a 1, el marcador final, Veracruz vence al Monterrey. Y estos fueron, amigos, los demás resultados de la décima primera jornada del fútbol mexicano, miren ustedes, ese resultado en el Caxa, regolió al Toluca, 4 a 1, empate a 2, Universidad de Nuevo León y Querétaro, el San Luis venció a la Universidad de Guadalajara, 2 goles a 1, el América del Distrito Federal, venció 2 a 0, León, Lunam, la Universidad Nacional Autónoma de México, 4, Morelia, 1, el resultado Hidalgo vence al Atlante, 1 a 0, y así está la clasificación del Campeonato Azteca, amigos, su Universidad Autónoma de Guadalajara, 17 puntos, segundo hay 2 equipos, con 14, el Guadalajara y el Toluca, con 13 puntos está la Universidad de Guadalajara y el América del Distrito Federal. Bueno, amigos, en Argentina el partido de la jornada era, sin duda alguna, el clásico de clásicos del fútbol argentino, el Boca River, bueno, disputado en el Estadio Monumental de River, al final la victoria fue para Boca Juniors por un tanto a 0, un encuentro que defraudó, mientras que el club atlético independiente se colocó como puntero absoluto del campeonato al derrotar al Ferrocarril Oeste por un tanto a 0. Estos fueron los demás resultados y clasificaciones de la Argentina, el actual subcampeón del mundo, amigos, San Lorenzo venció al equipo del Globito por un tanto a 0, idéntico marcador en el clásico argentino, un a 0, venció Boca Juniors al River Plate, un a 0, Belgrano, otro resultado idéntico, independiente 1, por el Cabrilo Oeste, 0, es el líder del campeonato argentino, Argentinos Juniors venció al Racing Club por dos goles a 0, idéntico marcador, gimnasia de Salta, sobre... Aquí tenemos otro resultado, Rosario Central, dos estudiantes de la Plata, 1, empate a 0 goles, Lanús y Banfio. El Patense venció al Deportivo Español un goles a 0. Aquí, amigos, la tabla de posiciones en el campeonato argentino que es muy joven, el club de Avellaneda, el club atlético independiente tiene 9 puntos, es el líder solitario. En el segundo lugar está Lanús, el Racing de Avellaneda y el Ferrocarril Oeste con 8 puntos. Bueno, Vélez, Sanfier, Boca Juniors y Belgrano tienen 7 puntos cada uno. Y pasemos ahora, amigos, a las noticias futbolísticas a nivel mundial. Ya está listo el seleccionado argentino para que de la mano del divo argentino Diego Armando Maradona emprender viaje a Sydney, Australia, en donde se enfrentarán a la selección nacional de Australia el próximo 31 de octubre en el repechaje mundialista. Diego Armando Maradona, a sus 32 años, sigue siendo la esperanza de Argentina para aliviar la dura derrota sufrida contra Colombia el mes pasado. Bueno, amigos, y buenas noticias para el delantero holandés Marco Van Basten, el goleador del Milán, ha sido dado de alta para reanudar a pleno sus entrenamientos tras una operación en el tobillo. El futbolista recibió el alta médica del especialista belga, el doctor Marc Martens, tras cuatro meses de convalecencia. Y hay problemas en el fútbol boliviano. Julio César Valdivieso, uno de los pilares del combinado de Javier Ascargorta, el técnico español, fue apartado del equipo del Bolívar por presentarse a los entrenamientos con tres semanas de retraso. El entrenador del equipo, el ruso Vitaly Cherenchenko, impidió a Julio César Valdivieso sumarse a los entrenamientos alegando que su ejemplo puede ser perjudicial para el resto del plantel. Y nos vamos, amigos, ahora a nuestra primera pausa, pero regresamos de inmediato con la emoción de las ligas de España e Italia. Volvemos. De Gol a Gol es presentado por cortesía de Miller Genuine Draft, de etiqueta negra, la más fría.